¿Sabes cuál es el aceite para el regreso a clases? Hoy te lo contaremos todo en Essential Kit Con este aceite nunca, pero nunca faltarás a las clases Porque te protege de las amenazas ambientales Colócalo en la planta de tus pies y en tu difusor Protege tu sistema inmune y las defensas de tu cuerpo con Ongar Y ten una asistencia a clases al 100% Si algún día regresas enfermo de la escuela, usa estos cuatro aceites Ongar, melaleuca, orégano e incienso Coloca cinco gotas de Ongar, tres de melaleuca o árbol de té Dos de orégano y dos de incienso En un rolón de 10 ml junto con aceite fraccionado de coco Usa tópicamente en las sienes, detrás de las orejas y en el cuello Yo soy Gabriel y ella es Wilsey Y esto fue Essential Kit con Ongar En tu regresa clases Essential Kit Ah, ¿qué te pasa? Perdón Y con Ongar a tu... Ah, me toca a mí decir eso Ay, 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 ¿te gustó nuestro video? Entonces suscríbete Y activa la campanita Aquí arribita te dejamos nuestras redes sociales Y aprende a los aceites esenciales ¡Gármese atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol!